Bienvenidos de vuelta a Launch Assist Pro. Estamos muy emocionados de que nos acompañen a aprender más sobre los derechos civiles. Yo soy Paloma y los estaré guiando a través de esta lección. Vamos a dedicar los siguientes 10 minutos a hablar sobre los derechos civiles. Al final, antes de pasar a la siguiente lección, tomaremos unos minutos para completar un breve quiz. Como recordatorio, hay algunos materiales sobre este tema que pueden descargar e imprimir incluyendo una copia de las diapositivas. Les recomendamos tener lápiz y papel a la mano para que puedan tomar notas. Muy bien, vamos a comenzar. El objetivo de esta capacitación es aprender sobre los requisitos generales establecidos para los derechos civiles y el por qué es tan importante prestar atención a este tema. También proporcionaremos información práctica para asegurarnos que todos los niños participen en el programa de comidas escolares. Antes de comenzar a aprender más sobre los requisitos, debemos de reconocer la historia de nuestra nación y la continua lucha para conceder los mismos derechos civiles a todos los ciudadanos. Existe una gran cantidad de grupos que han sido discriminados en la historia de la sociedad americana, incluyendo a las personas de color, mujeres, personas de diversa orientación sexual, personas con discapacidades y aquellos con diversas creencias religiosas. Desde sus inicios, el racismo sistémico ha sido gran parte de la estructura de nuestro país. En los Estados Unidos, la población negra fue esclavizada legalmente hasta mediados de 1860, cuando la 14ª enmienda de la Constitución le dio a las personas negras igualdad bajo la ley. A pesar de que la guerra civil abolió la esclavitud, no acabó con la discriminación y la segregación racial, y desde entonces seguimos resistiendo las devastadoras consecuencias. Fue hasta mediados del siglo XX que la segregación y discriminación racial en nuestras escuelas fue prohibida. Hoy en día, estamos viviendo un movimiento social masivo, con grandes protestas alrededor del mundo en apoyo al movimiento Black Lives Matter, ante el racismo sistémico y la discriminación que existe en Estados Unidos hacia las personas de color. Con esto, se nos recuerda que mucha gente continúa luchando para obtener los mismos derechos que otros ciudadanos. Como profesionales de nutrición escolar, es nuestro deber y responsabilidad el asegurarse que todos los niños y las niñas a los que cuidamos y sus familias sean tratados con igualdad y respeto, que puedan acceder a las comidas nutritivas que ofrecemos y que sean bienvenidos con brazos abiertos, independientemente de su raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. Muy orgullosamente, la Declaración Federal de No Discriminación está incluida en todos los materiales de nuestro programa, para recordarle a toda la gente sobre nuestro deber de proteger los derechos civiles. Una manera de asegurarse que todos los niños y sus familias tengan acceso a las comidas que ofrecemos es a través de un proceso llamado Notificación Pública. De esta manera, nos aseguramos de informar a las familias que nuestra escuela ofrece comidas escolares y de comunicar a nuestra comunidad sobre el proceso de solicitud y elegibilidad para que puedan entender si son elegibles para comidas gratis. Todos los programas que participan en el Programa Nacional de Comidas y Desayunos deben determinar el número de niños elegibles en sus programas, aunque hay algunas diferencias para las escuelas que implementan los programas Provision to y Eligibility y Community Eligibility, por sus nombres en inglés. Pero independientemente de cómo se determina la elegibilidad, todas las escuelas deben de difundir la información entre el público a través de un comunicado de prensa. También debemos de obtener datos sobre la raza y el origen étnico de la población estudiantil. Es muy importante saber la demografía de los alumnos de su distrito por muchas razones, especialmente a la hora de planear comidas que sean culturalmente relevantes. Al conocer nuestra comunidad mejor, podremos celebrar su universidad y ofrecer comidas que nuestros niños reconozcan. ¿Qué tipos de sabores y culturas están representados en sus menús? Como pueden ver, es nuestra labor asegurarse que los derechos de nuestros niños sean respetados y que nuestros programas sean accesibles para todos. Es importante tratar a todos con igualdad, pero ¿cómo podemos crear un entorno inclusivo para todos? Imaginen todas las maneras en las que podemos ayudar a los estudiantes a tener una experiencia positiva en la cafetería. El ser inclusivo también incluye el proveer sustituciones y adaptaciones de comidas para los estudiantes con discapacidades. En California, usamos un formulario de solicitud como el que ven al lado de su pantalla para documentarlas. Por lo general, se designa una persona que pueda ayudar al personal de cafetería en hacer las sustituciones. Esta persona puede ser una enfermera, un nutriólogo o un dietista registrado. Aunque resulte muy sencillo adaptar ciertas dietas especiales, por ejemplo, una solicitud para alergias a cacahuate en una escuela donde no se sirve ningún producto de cacahuate, hay otras solicitudes que son un poco más complicadas. Al recibir una solicitud, siempre es bueno comunicarlo con la persona que planea los menús y con cualquier otro profesional de salud que trabaje con usted, para que puedan asegurarse que las comidas que les sirven a los niños sean seguras para su consumo. Adjunto a esta capacitación, pueden encontrar un modelo del procedimiento para las dietas especiales. Les recomiendo darle un vistazo para compararlo con el suyo o tómense la libertad de adaptarlo y usarlo. Como ya comentamos, nuestros programas sirven a muchos niños y familias de procedencia muy diversa. Es muy importante que facilitemos el acceso a información en diferentes idiomas, incluyendo materiales como menús y aplicaciones. Tenemos una responsabilidad de tomar medidas razonables para asegurarnos que los individuos que no hablan inglés como su primer idioma y aquellos que tengan una habilidad limitada para leer, hablar, escribir o comprender el inglés, puedan accesar nuestros programas. Si una proporción importante de la población a la que sirve no usa el inglés como primer idioma, debemos esforzarnos por proporcionar la información en el idioma apropiado. ¿Cuáles son algunos idiomas hablados en su comunidad? Y bien, ¿qué pasaría si una persona en su escuela siente que ha habido una violación a los derechos civiles? ¿Tienen acceso a la información sobre los procedimientos para presentar una queja a los derechos civiles? Usualmente, este procedimiento se encuentra en una carpeta en la oficina o en formato digital en las políticas y procedimientos del Programa de Nutrición Escolar. Los procedimientos para presentar una queja a los derechos civiles describen la manera que la escuela atenderá cualquier queja. El procedimiento debe de estar disponible para todo el personal en cada escuela. Si no saben dónde encontrar esta información, tomen nota y asegúrense de preguntar a su supervisor más tarde. Por el momento, pueden darle un vistazo a la muestra que se encuentran los recursos descargables de esta lección. Su distrito asigna a un coordinador de derechos civiles, quien puede ayudarlos a resolver cualquier queja que pudiera haber. ¿Saben quién es esa persona en su distrito? Si no lo saben, pregunte a su director de nutrición. Para resumir, recuerden que como profesionales de nutrición escolar, es nuestro deber y responsabilidad que todos los niños y familias sean tratados con igualdad, respeto y que puedan tener acceso a las comidas saludables que ofrecemos. Y si por alguna razón una persona siente que ha habido una violación de derechos civiles en nuestra escuela, debemos de manejar las quejas de acuerdo al procedimiento de los derechos civiles. Para concluir, el punto más importante que nos gustaría que recordaran es que todos los niños deberían tener acceso a las comidas nutritivas que servimos, no importa quiénes son, en dónde viven, qué idioma hablan, su apariencia, si tienen alguna discapacidad, si son niño o niña o si sus familias son ricos o pobres. Todos los niños deberían de poder acceder a las comidas que ofrecemos. Hemos llegado al final de la lección sobre los derechos civiles. Gracias por su tiempo y atención. Ahora tomaremos unos breves minutos para tomar un quiz. Como recordatorio, hay algunos materiales que pueden descargar e imprimir. Nos vemos pronto en la siguiente lección con LaunchSS Pro. Hasta la próxima.